En Guadalajara, ha surgido un nuevo fenómeno viral en redes sociales conocido como Lady Cucaracha. Este apodo fue dado a una mujer que, junto con sus acompañantes, intentó evitar pagar la cuenta en un restaurante de mariscos al colocar una cucaracha en su platillo. El incidente ocurrió en el restaurante Puerto Chale, donde los empleados respondieron rápidamente al reporte de la supuesta presencia del insecto en la comida. Sin embargo, la situación resultó sospechosa, ya que el establecimiento asegura contar con estrictos protocolos de limpieza y revisión de cada plato antes de servirlo. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento exacto en que la mujer, que llevaba puestos unos lentes, sacó una cucaracha de un recipiente que tenía en sus piernas y la colocó en el platillo recién servido. Posteriormente, la comensal llamó a la mesera para notificar el supuesto problema, acompañando su reclamo con gestos de náuseas. El restaurante decidió hacer públicas las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad para demostrar el engaño y solicitar respeto hacia el personal, buscando prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. Internautas que vieron el video comentaron que esta no sería la primera vez que estas personas realizan este tipo de estafas en otros. Restaurantes de Guadalajara, lo que ha generado indignación en la comunidad en línea.